Hola, muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, bueno, ahí vivimos en la pantalla de carga, a ver si sale otra vez, que creo que no va a salir otra vez, o esperemos que sí, no, no va a salir otra vez, pero bueno, vais al principio del vídeo, lo paráis y ahí lo veis. Nuevo tiburón en Angrizar Evolutivo, ¿esto qué es? Madre mía, qué hueco la fotito esta, ¿no? Nuevo tiburón en Angrizar Evolutivo, tenía que haber subido el trailer del tiburón, bueno, como no he subido el trailer del tiburón, aquí os pongo el trailer al principio del vídeo. Bueno, me han avisado a los Angrizar Evolutivo que iban a sacar un nuevo tiburón, que querían pasarme el trailer, este y lo otro, y, pero, ¿cómo me han avisado? Pues con esto, me han avisado con esto, con una postal, me han avisado con una postal y detrás de la postal, no voy a enseñar detrás porque sale mi ubicación y todo eso, pero me la mandan, a ver si podéis ver más que sea, a ver, ahí está, Angrizar Evolutivo, me la mandan de London, tío, de Ubisoft, Future Games of London, o sea, de London, básicamente, de la empresa de ellos, y me la mandan diciéndome que iban a sacar un nuevo tiburón, miren cómo es la postal, cómo mola, tío. Y vale, ¿de qué trata este nuevo tiburón? Pues básicamente este nuevo tiburón trata de, bueno, vamos a dar la evolución, ya habéis visto el trailer, a ver, ahí lo tenemos, se me acaba de petar el juego, básicamente, ahí lo tenemos, este nuevo tiburón trata de Nessie, el Plesiosauro, en Angrizar War, ¿por qué se peta el juego? En Angrizar War tenemos a el Plesiosaurio, y en este tenemos al Plesiosaurio, a ver, aquí tenemos a todos los que tienen, todos los tiburones que tenemos, y madre mía, what the fuck, ¿por qué haces ese gesto tan raro cuando lo pongo? ¡Qué extraño! Vale, en este tiburón, en este vídeo, ¿cuánto cuesta? ¡500.000! ¿Y cuánto costaban los demás? Creo que los demás costaban más caros, ¿no? Si no me equivoco, misiones, no puedo coger las misiones, no voy a hacer nada, en este vídeo lo que voy a hacer básicamente es solo, 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 probar el tiburón, solo probar el tiburón, y a lo mejor si veo que me dan el travel, súbilo al máximo, a ver, aquí no tenemos nada nuevo, solo tenemos el nuevo tiburón, pero claro, con el nuevo tiburón viene una nueva cría, con el nuevo tiburón vienen nuevas misiones, a ver, quiero hacer este vídeo solo probando el tiburón, si veo que apoyáis este vídeo mucho, tanto como los de antes, de Angrizar, pues subir otro vídeo completando las misiones, otro vídeo cogiendo las misiones, otro vídeo completándolas, otro vídeo enseñando la nueva cría, otro vídeo subiéndola al máximo, otro vídeo versus el cangrejo gigante, otro vídeo versus todos los tiburones del juego, y lo que se me ocurre, probando su lo que sea, a ver, Nessie Plesiosaurio, comprar, dice Nessie Plesiosaurio, este monstruo escapó del lago Ness, creando un portal mágico, Nessie es real y tiene hambre, dice, se puede comer a otros Nessies, o sea que tenemos Nessies de enemigos en el mapa, porque presas, me puedo comer a Nessie, o sea que tenemos a Nessie en el mapa, vamos a darle a confirmar, cuesta 500.000, madre mía tío, que guapada, vale, tengo una información, ahí lo tenemos, dice, este monstruo escapó del lago Ness, creando un portal mágico, Nessie es real y tiene hambre, vale, perfecto, vamos a darle a jugar, todo lo de la nueva cría y todo lo demás, quiero probarlo en otros vídeos, que mira, se llama Nessita, la nueva cría y todo eso, también tiene su skin de, de esta, de, o sea, tiene su propia skin y supongo que también tendrá su propia skin de pago, que tendría que ver a ver si la puedo conseguir para comprarlo, todo por el estilo, para poder obtener esta nueva skin de pago, vamos a darle a, yo creo que nada nuevo tiene, ¿no? O sea, no hay nada diferente, por así decirlo, creo que la voy a probar solo o sin nada, a ver, pues, ahí tenemos la nueva cría Nessiecita, pero a ver, quiero ponerle el jetpack y eso, a ver cómo le queda, ¿dónde está el jetpack? A ver, esto por ejemplo, ¿cómo le queda? Madre mía, foto, si parece un collar de, qué guapo el collar, no, cómo le queda tío, miren cómo se mueve, parece como cuando mueves un dragón serpiente en Angry Dragon, tío, pues lo mismo, tío, parece lo mismo como cuando mueves un dragón serpiente en Angry Dragon, tío, miren cómo mola, está muy, muy guapo, qué extraño, por Dios, a ver, vamos a darle para atrás, por favor, quiero probar el tiburón ya, a ver, me encantó cómo le quedó el collar, cómo le quedará, vale, solo, parece que solo se lo pone por abajo, no tiene cinturón por arriba, vale, qué extraño le queda el trineo, pero vale, el jetpack, qué extraño, pero vale, vale, bueno, y cómo le queda el collar, qué guapo tío, cómo le queda todo, vale, voy a darme tonterías, ya voy a probarlo, ya vamos a darle a jugar, que quiero ver su poder especial, quiero ver ese poder de crear portales que tiene, cómo realmente se utilizará y todo eso, por eso que tengo mucha intriga de cómo se utilizará, a ver, parece que el creador de portales, a ver, podemos darle el turbo, a ver, sí, vale, podemos darle el turbo normal, esto es un poquito extraño, podemos darle el turbo normal, esto es nuevo en Angry Star, pero sí, podemos romper muros, también podemos romper muros con este, también podemos romper muros con este nuevo tiburón, pues ni tan mal la verdad, o sea, está bien, porque eso es algo que me gustaba del anterior tiburón que sacaron por último, que he cogido una misión sin querer, vale, no quiero coger misiones, ni ver nada de las misiones, ni nada, hasta el próximo vídeo, tenemos el esto de los portales que se va cargando, cómo se utiliza esto de los portales, no tengo ni idea, quiero, a ver, a ver cuando se cargue, creo que ya lo tenemos cargado, parece, no, vale, ¿cómo se utilizará esto de los portales? Pues la verdad es que no tengo, vale, ahora está en verde, vamos a crear el portal, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no puedes elegir a qué zona quieres, no, vámonos de aquí, no puedo elegir a qué zona quiero ir directamente, no, o sea, me lleva a la zona que le dé la gana, yo pensaba que esto de los portales era lo mejor que puedes irte a la zona que te convenga, o la zona que más te guste, pero parece que no, o sea, parece que tú le das al portal y te transporta mucho más allá de donde está, pero no te deja, a ver, ¿puedo quemarme? Pero no puedo elegir la zona en sí, por cierto, también podría hacer algún vídeo subiendo a Nessie nivel 10, eso estaría muy, muy guapo, hacer algún directo como los que hacía antes, pero no sé si el ordenador que tengo ahora mismo me lo permitirá, pero bueno, a ver, quiero cargar el portal otra vez porque quiero volver a utilizarlo para ir para la parte de la derecha a ver cuánto de lejos me teletransporta, la verdad, porque ahora mismo la situación que estoy, madre mía, que me voy a morir ahí todo, a ver, contra un submarino, voy a morir ya, miren cómo mueres, tío, qué extraño, continuar obviamente, a ver, quiero cargar el portal otra vez, porque por lo que estoy viendo el portal no es de mucha utilidad, porque no lo puedes crear a tu gusto, sino sólo cuando se te cargue, o sea que tiene su ventaja y su desventaja, yo pensaba que podías utilizarlo cuando te diera la gana, no sé, pero tampoco es como yo me esperaba, la verdad, a ver, vamos a ir a teletransportarnos a la parte de la derecha, ahora estamos en esta zona aquí ahora mismo, molaría abrir el portal, marcar aquí, da la teletransporta, hay que teletransporte o algo, tío, a ver, vamos a utilizar el portal, y a qué parte estoy, pues tampoco es que ya me haya movido mucho que digamos, porque de aquí me he movido aquí, puede ser que mientras más tiempo lo tenga pulsado, más alejado me lleve, voy a intentar conseguirlo por última vez, o por penúltima vez para probar alguna otra cosilla más, ah, por cierto, también quiero ir a donde está el tesoro, diario, a ver cómo se ve Nessie de cerca, a ver, quiero conseguirlo por penúltima o última vez, a ver cómo, a ver, voy a intentar dejarlo, voy a intentar aguantar el botón o algo, a ver si me lleva más lejos, más cerca, o lo que sea que pueda ser, por favor, cárgatelo, ahí está, vale, me voy a comer todo por aquí, vale, tarda un poquillo en cargar, parece que mientras más cosas doradas comas, más rápido se te cargue, y por cierto, cómo será el frenesi de Nessie, o sea, el frenesi, cómo será, ¿podré usar el poder a mis hankias o qué es lo que podría hacer? No tengo ni idea, también me gustaría probar el frenesi, si yo te digo la verdad, a ver, vamos a probar ahora, quiero teletransportarme, voy a ir contra esta piedra, contra la que tengo aquí, a ver, hasta dónde me teletransporta, a ver, voy a ir por aquí, me choco contra aquí, ahí, y ahora mismo, vale, no hay yo nada, ahora mismo, ¿pero a dónde vas? Pero es que te teletransporta a su gusto, o sea, en la descripción en teoría era de que te llevaba, a, no sé, ¿dónde estoy ahora? Ah, madre mía, ahora sí que me ha teletransportado bastante lejos, eh, creo que es que mientras más tiempo lo tengas pulsado, más lejos te lleva, porque ahora mismo estaba aquí, en la esquina hasta aquí, miren dónde estoy ahora, vale, voy a conseguirlo ya por última vez, y voy a dejarlo mucho, mucho tiempo apretado, a ver si puedo llegar a la última punta de allá, o yo que sé, a ver, vamos, rápido, no he cogido, sé que no he cogido la recompensa diaria, quiero cogerla ahora, si me quedo cerca de la recompensa, la cogeré, a ver, parece que ya se me va a cargar, vale, mientras más cosas, ahora las cojamos, más rápido se carga, vale, voy a dejarlo pulsado, y ahora me creo el portal, ¿dónde estoy ahora? ¿what? ¿qué? no entiendo nada, estaba aquí, lo usé y aparecí en el mismo sitio, ¿por qué? ¿por qué aparecí en el mismo sitio? no tengo ni idea de por qué acabo de aparecer en el mismo sitio, pero bueno, voy a ir a buscar la recompensa diaria, a ver cómo se ve el tiburón, o sea, a ver cómo se ve grande, porque ya sabes que cuando ves la recompensa diaria, se aumenta muchísimo la pantalla, y a ver cómo se ve aumentado, y a ver si de camino puedo usar otro, a ver si de camino puedo usar otro teletransporte, ahí está, ¿vale? me queda un poquito para llegar, a ver, a ver hasta dónde me lleva ahora, a ver, el portal mola usarlo, la verdad, pero es que te llevo a sitios aleatorios, ahora mismo he estado aquí arriba y me llevo aquí abajo, te llevo a sitios aleatorios, donde le da la gana, básicamente, y me acabo, ah, vale, ya sé que hay uno de esos, pero no lo quiero coger, me acabo de quedar sin ir a coger la recompensa diaria, tío, ¿por qué? pues porque quedó muy, muy lejos, porque mira dónde está ahora, tío, pero bueno, no pasa nada, a ver, bueno gente, vamos a darle al pause, a salir, y aquí lo tenemos, a, solo le he subido un 10%, tampoco que haya jugado mucho, he jugado 12 minutos nada más con él, y lo he subido un 10% solo, quiero que votéis el vídeo muerte, si queréis que haga todos los vídeos que dije al principio, completando las misiones, subiéndolo al máximo nivel, mejorándolo al máximo, cogiendo todas las misiones, luyendo contra el cangrejo, luyendo todo lo que se me ocurra, pues bueno, espero que les haya gustado el vídeo, like, suscríbanse, compartan el canal con vuestros amigos, para que el canal siga creciendo, y hasta el próximo vídeo gente, adiós, wuuuuh, y y y y y y y Gracias por ver el video.